Buenas noches, miércoles 20 de mayo. Continuamos con la semana informativa que, como saben, estamos dedicando en buena parte a la campaña electoral. Sin embargo, hoy también tenemos que hablar del pedrisco que cayó ayer en el norte de nuestra comarca y otras zonas y que ha dañado muchas cosechas. Granizo y pedrisco del tamaño de pelotas de golf, el que cayó ayer por la rambla de Iso y sobre todo por la zona norte de la comarca. Un tour y en mayor medida fuentearamos los daños para las cosechas, sobre todo en los viñedos, han sido muy considerables. En campaña electoral estaremos en el mercado donde todos los partidos, a excepción del PI, han estado presentes. El Partido Popular ha recibido allí la visita de Marta García, miembro del comité regional y actual consejera. También allí mismo, al tiempo que han repartido claveles y folletos a los asistentes, hemos estado con el PSOE, donde además de la candidatura municipal, ha estado Santiago Cañizares, candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha. Izquierda Unida, además de estar repartiendo propaganda en el mercadillo, igualmente ha ofrecido hoy una rueda de prensa para erigirse como la única fuerza real de izquierdas que concurre a las elecciones. Tal y como veníamos avisando, ayer había previstas fuertes tormentas. Por la tarde, en la comarca Egin se salvó, al menos en gran parte, ya que la Rambla de Iso Rincón del Moro sí que sufrieron sus consecuencias. Las altas temperaturas de los últimos días, junto a masa de aire frío, provocaron el granizo que cayó en varios puntos de la comarca durante la tarde de ayer. Jumilla fue la que sufrió más las consecuencias de este pedrisco, pero Ontur y sobre todo Fuente Alamo han visto cómo sus cosechas, como las viñas, por ejemplo, se han perdido casi al 100%. Allí hemos estado esta mañana para observar los daños. Pues la primera fue a las dos y algo, a las dos y media o así, fue menos, y la más grande fue a las seis y media o a las siete, la que más daño hizo en todo el término. A esas horas más o menos. ¿Cómo eran las bolas? La bola era más grande que Avellana, y muchas, y bueno, duró media hora o algo así, y aquí estoy viendo lo que hizo. Mucha gente le pilló en el campo, otros los pilló en el pueblo, ¿no? En el campo pilló, hay a poca gente, las que eran y todo, pero las marías en el pueblo ya, pero sí. Y cuando visteis que eran tan grandes, ya imaginabais que iba a hacer daño, ¿no? Ya lo sabíamos, ya cuando lo vimos ya sabíamos lo que estaba haciendo, el daño que estaba ocasionando esto. La zona norte del municipio y la más pegada a Jumilla fue ayer tarde la que sufrió más el pedrisco, con unos daños que son irrecuperables. El 100% aquí. Segundo, pues ha roto todos los armientos, como lo veis, y... ...y las yemas y todo, está todo machacado, que esto no está cosecha ya, es que el año que viene esto no va a tener uva, o le va a costar de... esto es... son dos años, porque el año que viene tampoco va a echar... la viña va a mover, pero ya no igual como si no hubiese caído esto. Y como lo estáis viendo, está todo machacado. Esto, pues... yo no soy pedrito, pero esto aquí, pues un 100%, toda esta zona. Daño irrecuperable. Irrecuperable, no, no, eso aquí ya no hay nada, que no es que la uva están rotas, los ambientes torciados, la uva quedan dos granos, pero eso se va a secar mañana cuando salga el suelo o esta tarde, eso está todo seco, eso no hay nada, aquí no hay vendimia. ¿Y da igual el tamaño, si es cepa baja, si es parra, aquí afecta todo? Es lo mismo, es lo mismo da que sea cepa baja, que sea parra, está todo reventado, está todo... ¿Cuándo tuvisteis una granizada parecida? ¿Tú te acuerdas, Marcial? Sí, pues en el... mismo en el noventa y... no me acuerdo muy bien si fue en el noventa y tres o noventa y cinco, fue tan gorda como esta, y la más gorda que yo me acuerdo, ya te lo he dicho antes, fue en el set y cinco, aquella fue ya, rompió las tejas del pueblo, de las casas, todo, aquella fue la más grande que yo he visto, pero bueno, aquí desde esto, un año si otro no, nos pilla el tren. La esperanza de los agricultores ahora solo es si tienen seguro que les cubran las pérdidas y si no tienen esperar a la cosecha del año que viene. Pues llevamos asegurando, yo llevo asegurando todo desde que soy agricultor, y otros pues no quieren asegurar, a los que estamos a agricultar el tipo municipal, pues te cuesta algo menos y el que no, pues le cuesta algo más, pero hay mucha gente que rehace al seguro. Y el seguro es el que va a poder recuperar algo, claro. Pues hombre, yo creo, claro, por supuesto, porque cambia mucho de no tener asegurado a tener asegurado, pues no te pilla, algo coge, no te pilla desnudo. Porque aquí son seguros particulares, cada uno tiene que buscarse el suyo. Sí, sí, la misma compañía, todo el seguro que hace aquí es la misma compañía, pero el que quiera asegura y el que no, no asegura. Y aquí el seguro te hace de todas las, yo como agricultor, yo tengo que asegurar toda mi explotación. No vale decir esta viña sí, esta sí y esta no, es la que está en el registro. La que tiene metida en el registro la asegura toda o ninguna. Tienes que hacerlo así. Y aquí, claro, esto no se lo esperaba nadie ni se puede prevenir, aquí te cae esto y se carga el trabajo. La verdad es que ayer mañana ya nos esperábamos algo ya, según el tiempo, con la noticia del tiempo que podía, estábamos con la mosca en la oreja, de que no podía caer algo y mira, por desgracia nos ha caído. Jumilla, como decíamos, era la que salía peor parada de este pedrisco, como podemos ver en este vídeo de ayer por la tarde en la pedanía jumillana de la Jumilla. El Legislativo de Paulina Aquí ya se ha roto, ¿eh? El Mercadillo ha sido hoy el escenario por antonomasia. Como todos los miércoles de campaña de los partidos para repartir propaganda, en el caso del Partido Popular han realizado allí una comparecencia con la participación del candidato local, Manuel Mínguez, que ha estado acompañado por Marta García de la Cazada, miembro del Comité Ejecutivo Regional y presidenta del Comité Electoral de Albacete y que es además consejera actual de Fomento. Esto era lo que comentaban allí. Saber que después de estar recorriéndonos todas las pedanías, recorriéndonos asociaciones, barrios e instituciones, hemos estado sin parar las 24 horas del día prácticamente trabajando en esta campaña para dar a conocer precisamente que el programa que presenta el Partido Popular es el programa que han hecho los ciudadanos. Ha sido la recopilación de todas las solicitudes y las peticiones y comentarios que nos han hecho los ciudadanos. Por lo tanto, decimos que el programa del Partido Popular es el programa que han elaborado la ciudadanía de Yin y sus pedanías. Los dos objetivos fundamentales del PP son el empleo y la recuperación económica. Marta García de la Cazada, miembro del Comité Ejecutivo Regional, actual consejera, acompañada a la candidatura municipal en el Ayuntamiento y en el Mercado. Y venimos a hacer campaña, venimos a pedir el voto de los ciudadanos para Manuel Akenellín y para Cospedal en Castilla-La Mancha. Yo creo que lo hacemos con dos elementos muy importantes. Uno con hoja de servicios. Nos podemos presentar con la cabeza muy alta ante los ciudadanos de Yin, ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha, diciendo qué hemos hecho en estos cuatro años. Y luego acompañado de propuestas de futuro, qué es lo que quieren los ciudadanos. Yo creo sinceramente que el balance, pocos partidos podrán hacer eso. Unos porque no han gobernado nunca, acaban de nacer. Otros porque han gobernado mucho tiempo y sus balances no son precisamente de gobierno, no son para airearlos. Pero el balance de gobierno municipal aquí en el Ayuntamiento del Partido Popular, el balance de gobierno de Cospedal en la comunidad autónoma, es un balance que nos hace tener la cabeza muy alta. Decía el PP que los únicos capaces de seguir con la recuperación económica son ellos, en contra de la ruina que dejó el PSOE. A muy pocos metros de esta carpa se encontraba otra que ha tenido mucha actividad esta mañana, no solo con el reparto de folletos, sino también con el de claveles rojos, símbolo del PSOE. Los socialistas han recibido también otra visita de ámbito regional, en este caso la de Santiago Cañizares, miembro de la candidatura a las Cortes de Castilla-La Mancha. Ramón García, candidato municipal, y Ramón Lara, de la candidatura regional, también han hablado a los médicos. La campaña en principio va bien, es una campaña que la estamos llevando francamente bien, asistiendo a todos los barrios y pedanías, con una buena afluencia de personas que quieren escuchar nuestro mensaje y nuestro programa electoral, y en el cual estamos contentos del desarrollo y de cómo se está llevando a cabo. Por lo demás decir que, bueno, pues nosotros lo que estamos trabajando para recuperar lo que en estos cuatro años todos los ciudadanos han perdido de mano del Partido Popular, de mano de Mínguez y de mano de Cospedal, hemos tenido un gobierno totalmente inoperante durante cuatro años y queremos tener un gobierno fuerte en el IND que reivindique, tanto a la Junta como al gobierno central, todas las demandas que los ciudadanos y llineros nos han ido pidiendo durante todo este tiempo. No queremos ser un gobierno cómplice del gobierno regional, como ha sido Manuel Mínguez, que ha sido cómplice de los recortes que se han sufrido en el IND, tanto a nivel sanitario como a nivel educativo. Tres temas principales, empleo, dignidad de las personas y el agua, son los que destacaba el PSOE, que también está trabajando igualmente en la candidatura regional. Nosotros estamos trabajando desde la candidatura regional para hacer que la ciudadanía gane, para hacer que la ciudadanía vuelva a tener esos servicios que hemos citado. Lo ha citado también Ramón García, algo muy evidente como es el cierre del Colegio Cruz de Mayo, de su residencia. Vamos a trabajar por ello. Pero hay otras cuestiones muy importantes y es que estamos cuatro años en el IND sin planes de empleo, sin planes de formación y empleo, sin políticas activas de formación y de empleo, sin escuelas-taller y es absolutamente insoportable para el número de pagados que a día de hoy hay muchos más en Ellín con Mínguez y con Cospedal, tanto en Castilla-La Mancha como en Ellín. Educación y sanidad, otros temas prioritarios, siguen criticando el decreto de sequía que está apoyando Cospedal, defienden que no hay sobreexplotación de pozos y que no vale ser una campaña solo acogiéndose a la herencia recibida. Estamos hoy presentando aquí nuestro programa, el programa del Partido Socialista, para la ciudad de Ellín y para Castilla-La Mancha. Nosotros lo podemos hacer porque lo tenemos, tenemos programa y tenemos proyecto. Cospedal no lo tiene. Cospedal ha anunciado hoy en un medio nacional que el último día de campaña van a presentar su programa electoral. No tienen nada que ofrecer a la ciudadanía. Nos parece una tomadura de pelo que un partido político, un partido que está en el gobierno y que quiere ser gobierno, les diga a los ciudadanos que de momento no les presenta su proyecto. No sé sobre qué quieren que decidan cuando no les presentan su proyecto. Mire, ellos lo han avanzado. Hay cuatro temas que los socialistas tenemos muy presentes, tenemos muy en la cabeza y que están muy ligados a la ciudad de Ellín, igual que al resto de Castilla-La Mancha. Los cuatro asuntos ciudadanos son el agua, la sanidad, el empleo y la educación. El tercer partido con el que hemos hablado esta mañana, además de los que había en el mercadillo, esta vez ya fuera de esa zona en su sede, en la plaza de Santana ha sido Izquierda Unida, ganemos Ellín, que ha explicado en rueda de prensa por qué es la única alternativa real de izquierdas en estas elecciones. El partido ha defendido la profesionalidad de la candidatura encabezada por Beatriz Jiménez y las propuestas reales que quieren cumplir si llegan a la alcaldía. Entonces, insisto, somos la única alternativa real de izquierda que se presenta a las elecciones municipales, la única opción real de cambio. Izquierda Unida, ganemos Ellín, es una corriente de transformación social, de renovación política, basada en unos pilares fundamentales, en unos preceptos que hace que nos caracterice que somos la única formación de izquierdas real que nos vamos a presentar a las elecciones municipales. Nuestros principios básicos son feminismo, republicanismo, ecologismo y la lucha de clases. Por eso, quiero insistir en pedir el voto para Izquierda Unida, ganemos Ellín, porque somos la única fuerza real que se presenta de izquierdas a las elecciones municipales del 24 de mayo de este año. Quiero decir también que el programa que llevamos es un programa real, colaborativo, participativo. Miembros, precisamente, de la candidatura de Izquierda Unida, ganemos, defendían estas mismas tesis y se quejaban del desgobierno del PP en estos últimos cuatro años. Por ejemplo, criticaban la falta de una auditoría externa o planes de empleo. Ha existido, desde nuestro punto de vista, un desgobierno en el Ayuntamiento de Ellín por parte del Partido Popular, sobre todo porque se ha estado, a veces, mirando a las espaldas de los ciudadanos. Y cuando digo que se ha estado mirando a las espaldas de los ciudadanos, es que las peticiones, propuestas, medidas que pedían los ciudadanos a través de diferentes escritos o diferentes reuniones, no se han llevado a cabo. Ha habido un despropósito importante por parte del equipo del Partido Popular de llevar a cabo cosas que eran realmente prioritarias. Pero, además, hay un trasfondo en nuestro programa que no podemos pasar por alto. Y es que se dedica a recoger la voz de los ciudadanos. La voz de los ciudadanos que están hartos de promesas incumplidas, están hartos de que el buscar trabajo sea una odisea con un final poco alagüeño, están hartos de ver peligrar el techo que los cobija, el tener cubiertas sus necesidades básicas. Comenzamos con la agenda política de los distintos partidos políticos. Por ejemplo, la caravana popular del Partido Popular ha llegado al barrio de San Rafael ayer para hablar con los vecinos, simpatizantes y militantes que quisieron conocer de primera mano las propuestas de este partido para los próximos años. Manuel Mínguez primero enumeró las actuaciones que se han desarrollado en el barrio, donde se ha sustituido el alcantarillado, conducciones de agua, potable, iluminación y pavimentación. Por otra parte, habló de aquellos proyectos que el Partido Popular pondría en marcha en los próximos años en el casco antiguo, como es favorecer la apertura de negocios con rebaja de impuestos a aquellos que quieran instalarse en el conjunto histórico para atraer comercio y turismo. También se habló de la posibilidad de señalar de manera especial todo el casco antiguo, incluyéndolo en las nuevas rutas turísticas guianas. También ha estado hoy en el Mercadillo. Por parte del Partido Socialista, siguen como el Partido Popular, prácticamente con uno o incluso dos actos al día, con su eslogan gobernar para la mayoría. El candidato Ramón García y el resto de su candidatura ha estado hoy, al igual que el resto de partidos, por la mañana en el Mercadillo, por la tarde se encontraban o tenían previsto estar en el barrio del hospital. Queda pendiente para mañana jueves ir al barrio del Calvario, donde seguirán explicando las 228 propuestas que tiene en el programa electoral el PSOE de Egi. Por parte de Izquierda Unida, ganemos, estuvo por la tarde a las 8 de la tarde ayer, en el centro de día del barrio del Pino, hablando de la deficiencia en el servicio de limpieza de edificios públicos y de la limpieza viaria y recogida de basura y oponiéndose al contrato que se ha firmado. Se interesaron también los vecinos por la ejecución de la sentencia por la granja de cerdos, ubicada en el barrio que todavía tiene 1.500 cerdos de los 3.500 que había en un principio. Hoy miércoles, campaña electoral en el Mercadillo y a las 8, centro del barrio del Calvario. En cuanto al resto de partidos, hoy miércoles, Ciudadanos, hasta en el Mercadillo y a Gramón, además de una rueda de prensa en el Reina Victoria, mañana jueves estarán en ISO. El partido independiente termina a sus días de campaña esta semana, mañana estaremos con él, con Jesús Hernández, que nos cuente cómo le está yendo durante estos días. Por parte de UZIN, han emitido un comunicado hablando de todos los datos que han tenido durante la semana, por ejemplo, barrio de la estación, se han quejado de estar incomunicados y ya han explicado su programa desde UZIN, hoy han estado en el Mercadillo. Y mira...